Nos adentramos en un edificio del histórico barrio barcelonés del Raval. Aquí había tres narcopisos y se llegaron a contabilizar 200 drogodependientes entrando y saliendo en tan solo 90 minutos. Aunque esta zona ya está clausurada, sigue habiendo jeringuillas, cucharas, basura por todas partes. Una imagen que se repite en otras casas en las que viven familias. Convivo con todo lo peor de Barcelona. Aquí se vende droga durante todo el día. Se calcula que siguen en activo unos 50 narcopisos y los vecinos han creado el Narcotour. Es una ruta creada para denunciar la degradación que implica los narcopisos, los mublets, los burdeles que tenemos en el barrio del Raval. No pretenden hacer una ruta turística sino denunciar la situación en la que se encuentra el barrio. Muchos niños pasaron por delante de estas jeringuillas y tuvieron el peligro de encontrarse esto por la calle. Desde el pasado verano los agentes de seguridad han conseguido cerrar varios edificios pero el problema está todavía lejos de solucionarse. Por eso los vecinos han creado grupos de WhatsApp para mantenerse siempre informados. Temen por su seguridad ser robados o incluso que un narcopiso cercano a sus viviendas salte por los aires porque aseguran que dentro se acumulan bombonas de butano.